¿Qué tal? Un saludo muy especial del equipo de Alfa Televisión. Bienvenidos a Abre los Ojos, un programa especial de testimonios en el que podemos conocer directamente la historia de gente cuyas vidas han sido transformadas por el poder de la Palabra de Dios. Nosotros los cristianos creemos en un Dios de segundas oportunidades y de ello puede dar buena fe nuestro invitado de hoy, Atilio Britez, que tiene 26 años, viene de Paraguay y en tu caso sí que es verdad eso de que se cumple, de que te han dado una segunda oportunidad en la vida. Sí, para mí es admirable porque de pasarse de un drogadicto, delincuente, pasado por cárcel y la transformación que Dios hizo en mi vida para mí fue impresionante. Bueno, vamos a conocer un poquito más tu historia, tu caso, que empieza siendo bien jovencito, vivías en Paraguay. ¿Qué ocurre en tu entorno, en tu infancia, en las compañías con las que te odias para que un chico muy joven acabe metido en problemas? Bueno, yo creo, a mí me afectó mucho la separación de mis padres, que muy de pequeño, 6 años, 7 más o menos se separaron. Luego, cuando tenía 12 años estuvimos en Argentina, fui a un lugar que se llama, por ejemplo, la gente lo conoce como la favela argentina, que es una villa donde viven delincuente, mafia, prostitución, de todo un poco. Y cuando empecé a conocer amigos de la misma edad que éramos chicos de 14 años, jóvenes que estudiábamos, pero de los 5 que éramos, por ejemplo, uno empezó a fumar un cigarrillo, que yo dije, nunca voy a fumar. Luego de un cigarrillo le pasó una marihuana, después cocaína, pastilla, y así fue. Entonces, como para mantener esa vida, dijimos, algo tenemos que hacer porque ninguno trabajábamos. Dijimos, bueno, vamos a robar. Y me acuerdo, nuestro primer robo fue una persona, le quitamos la ropa, bueno, el abrigo sería. Y luego dijimos, bueno, el dinero no alcanza. Y a los 15 años, de un robo también así de una persona, nos detuvieron. Estuve 22 horas en la comisaría, me soltaron. Pero después dijimos, bueno, tenemos que robar algo más grande. Empezamos a comprar armas y así empezamos a robar cosas más grandes, a tener más dinero, poder, coches, vivir una vida de lujo, la que yo no me imaginé vivir en ese momento. Qué importante es, desde pequeño, siempre las influencias de la gente con la que uno se rodea. Yo creo que afecta mucho porque yo nunca pensé hacer eso, pero como te digo, de los 5, uno empezó, dijo, vamos a robar. Y él empezó a robar. Una persona, amigo mío, empezó a robar. Y le fue bien. Después decidimos, bueno, vamos a hacer, porque a él le fue bien y así nos fue. Pero pensaba que no íbamos bien, pero nos estábamos autodestruyendo cada uno. ¿Y en qué momento llega ese primer susto importante? El primer susto que más marcó mi vida fue en un tiroteo. Fuimos a hacer un robo que salió mal. Nos enfrentamos con un comisario y también su esposa, que era también policía, donde fui herido yo de un disparo en la pierna. Y al policía le disparamos 8 disparos. Quedó en coma. Tuvimos una persecución que la policía no nos pudo detener, pero ya quedamos fichados. Pero gracias a Dios el policía no murió. Estuvo 5 meses en coma, volvió a vivir. Pero yo en ese mes, en el transcurso, en el mes que éramos ya buscados por la policía, no sabíamos dónde ir. Decíamos que teníamos que irse robando. Ya vivíamos, éramos personas que decíamos, hoy salimos a robar, pero no sabíamos si volvíamos. Porque sabía que nos buscábamos. Entonces íbamos armados, enchalecados, íbamos la mejor arma. Y dijimos, bueno, tenemos que volver a casa. Bueno, son historias que parecen de película, pero que son la realidad de muchos de estos barrios de países, sobre todo de Sudamérica. Sí, sí. La verdad que suena un poco increíble cómo con 15 años, 16, he sido tan jóvenes, uno tiene acceso ya a todo tipo de drogas y sobre todo a todo tipo de armas. Claro, porque el ámbito que vivíamos, por eso como te contaba, en el lugar había mafia, pero mafia que le veíamos en las películas. Mafia que mataban personas en pleno día y nadie le decía nada. venta de armas, de drogas, prostitución, todo lo que uno quería lo adquiría ahí. La policía no entraba en ese lugar, era tierra nuestra decíamos, ¿no? La policía no tenía derecho en ese lugar y ahí uno hacía lo que quería, ¿no? Pero yo además también tuve el susto, fue como te conté, la policía y problema con esa mafia que querían matarme. Supuestamente me hicieron culpa que yo maté a uno de los hijos, los capos, pero nada que ver, ¿no? Pero se confundieron conmigo. Entonces había un conflicto interno, yo decía, pedía a Dios, algo decía que Dios me buscaba, decía, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy de este lugar? Si me voy, matan a mi familia. Pero si yo lo mato, aquí se llama una masacre. Entonces sabía qué hacer, decía, si no me mata la policía, me matan ellos. Entonces no sabía qué alternativa salir de ahí. Porque en tu caso, ¿tu familia era cristiana o tenías algún tipo de contacto con la idea de Dios? Bueno, varios de mi familia, sí, pero parte de mi madre no era, no muy aferrada a Dios, ¿no? Pero eran gente trabajadora, claro. Ellos veían lo que yo estaba haciendo, pero me hablaban. Pero cuando tu padre o tu madre te habla o tu hermano te dice, mira, te estás equivocando. Pero cuando estás influenciado por la droga, por tener dinero, por ser un delincuente, decían, no, ellos están equivocando. Yo estoy bien. Eso es lo que hace hacer la droga a los jóvenes. Que no nos ponemos a reflexionar que estamos equivocados, ¿no? Y hubo algún momento en el que, pues en un peligro grande, quisieras cortar con ese mundo y no se pueda, ¿no? Lo que decías es, es difícil salir, plantearte, no quiero seguir con esta vida, pero es una cadena que te lleva de forma irremediable. Claro, yo muchas veces me he planteado, y una vez cuando fui a robar, antes que me detengan, no decía el Señor, yo sé que existes un Dios, yo quiero salir de esto, ¿no? Pero, ¿cómo salgo de aquí? Claro, yo salgo, pero yo quiero seguir con mis amigos, pero mis amigos no los quieren dejar. Para ellos ya es un trabajo, porque nosotros salíamos los martes, viernes o sábado. Antes era una vez al mes, luego ya cuando uno siente ambición, cuando empieza a tener dinero, quiere más, quiere más, quiere más poder, salíamos dos o tres veces a la semana. Pero yo me ponía a pensar, decía, un día esto me van a matar o mato a una persona inocente, claro, porque íbamos a robar a gente inocente. Pero no nos importaba, claro, para, ¿cómo te puedo explicar? Para abasterse de las necesidades que nada que ver, ¿no? Y, bueno, en este tipo de hurtos y de delincuencia, ¿cuál fue el mayor botín? ¿Qué hicisteis con él? Y yo creo que el mayor botín que teníamos planeado preparar, ¿no? Que iba, bueno, necesitábamos, por ejemplo, teníamos muchas armas, pero el arma que necesitábamos era, se llamaba un fusil, que pasaba el blindado. Nuestro plan era más adelante, no teníamos un tiempo fijo, que íbamos a robar tal fecha, pero nos estábamos preparando para robar un blindado, que yo calculábamos que tenía 3 millones de dólares, ¿no? Pero decíamos, eso va a ser nuestro golpe para retirarnos. Mientras vamos a seguir robando lo que robamos, restaurantes, supermercados, gente adinerada que nos decía, a ver, conocíamos personas, me dicen, mira, tengo mi jefe que ahora mismo se lleva 100 mil dólares, sale del banco, tal, bueno, íbamos a su casa, le llevamos el dinero y así. Éramos gente ya preparada, parecería, en esa banda, ¿no? Porque no nos podían detener, hace dos años que nos venían siguiendo, pero no podían agarrar en el momento del robo, no podían agarrar, pero no teníamos nada encima, pero las policías querían agarrar en ese momento, ¿no? Bueno, Atelier es una persona que, tras pasar por la cárcel, allí conoció las circunstancias más duras, pues tuvo su encuentro especial con Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo llega ese momento en el que al final te detienen y acabas en un juicio, acabas en la cárcel? ¿Cómo es ese proceso hasta llegar allí? Bueno, yo creo que Dios ya me tenía preparado a ese lugar, ¿no? Porque Dios busca a las personas, ¿no? Para demostrarle de alguna forma que hay una oportunidad, ¿no? Y mientras yo seguía en libertad, yo creo que no iba a buscar a Dios, porque creo que tenía todo. Pero llegó el momento, el día que nos iban a detener, mis amigos muchos nos dimos cuenta que había un infiltrado, un policía de nuestra banda, ¿no? Que fuimos a hacer un robo, pero salió mal. El segundo salió mal y fue una persecución. Lo que sí, nos hicieron una enredada. Lo que sí, nos detuvieron a todos, nos torturaron. Y más a mí me torturaron más porque decía que yo era el que disparé al comisario. Sabían quién éramos. Me torturaron para decir que, camista, que yo fui el que tiroteó al policía. Y yo, en ese momento, negaba todo porque decía, yo afirmo esto y aquí caen a perpetua. Pero llegué en la cárcel y encontré una vida de... Yo tuve amigos que estuvieron en la cárcel, pero no me contaron en realidad cómo era vivir ahí. Entré en ese lugar y para mí fue algo impresionante. Porque ver a personas que se mataban por un abrigo, por una mesa, por una cama, yo decía, pero esto no es normal. Y en ese transcurso, ese tiempo, fui a juicio. Fui condenado con ocho años. Y antes de ir a esa condena, me acuerdo, vino un tío mío que es aventista, ¿no? De Paraguay. De tan lejos vino a verme y empezó a enseñar quién es Dios. Claro, pues yo en mi corazón sentía que Dios me estaba buscando. Pero yo quería seguir sin Dios. Decía, yo puedo solo en este lugar. Pero no, era imposible para mí porque en ese lugar había, como era estar en esa villa, había droga, arma, cuchillo, lo que uno quería. Y en ese lugar la gente no se peleaba a las manos, era con cuchillo. Y la mayoría de veces era muerte. Y yo decía, tengo que rehabilitarme en este lugar. Lo que sí, como te digo, vino mi tío a enseñarme. Fui, me acuerdo, castigaba la celda de castigo. Les cuento que es un baño de un metro por un metro cuadrado. Tiene que estar quince días. Y ahí tuve un sueño en ese lugar que Jesús me pidió que crea un diario, ¿no? Para mí fue tan real. Y dije, si Jesús me pide que escriba un diario de mí, de este lugar, ¿no? Entonces me desperté el sueño, pasaron siete meses, vuelve mi tío. Le cuento yo del sueño, ¿no? Me dice, mira, espera, esto es impresionante. Porque yo cuando venía en el autobús, algo me decía en mi mente que te compre un diario y aquí está, te lo traje. Y yo dije, entonces, esto es algo real. Dios me está buscando y quiere algo de mí. Cuando fui a juicio, yo ya decía, Señor, quiero cambiar. Pero yo no puedo mentir en el juicio. Si a mí me dicen, tú tiroteaste al policía, lo tengo que afirmar. O si no, ¿qué? Estoy mintiendo. Fui a juicio y a mí no me preguntaron si tiroteaste al policía. Nada más me preguntaron, ¿tú te haces culpable de todos los actos que he cometido? Culpable. Y estoy muy arrepentido. Nada más fue mi palabra. Y le agradecía a Dios que el fiscal me dictó y me diga todo eso. Y dije, solo eso. Nada más. Claro, y me condenaron con ocho años. ¿Has tenido ocasión alguna vez de encontrarse con las víctimas de aquellos robos o de aquellos delitos? La verdad que no, me hubiera gustado, pero no. Porque yo quedé con ocho años, pero a los cuatro años, cuatro años y cuatro meses, estar preso me trasladaron a mi país. A mí Argentina, por ejemplo, no pudo volver hasta el 2016, 18. Entonces, a mí de la cárcel me subieron a un avión directo a mi país y me bajaron. Pero yo aprendí mucho a aferrarme a Dios en el momento que me drogaba. Decía, Señor, quiero cambiar, quiero dejar todas estas cosas. Porque cuando yo tenía hambre, cuando tenía miedo, cuando tenía frío, ese Señor, ese Dios que estaba aquí, que nos busca, estaba para alimentarme. No solo de alimento, de nutrirse el cuerpo, no solo de alimento espiritual, que es lo que más me ayudó con la mente, de tener esperanza en Dios. Decir, quiero salir de este lugar, soy joven, necesito una oportunidad. Y así yo pude ser ejemplo a muchos amigos de ese lugar, de decirle, mira, yo ahora estoy cambiando. Pero lo que a mí me marcó y dije, Señor, pone a las personas exactas en ese lugar. Porque había jóvenes que yo les enseñaba y fumaba un searrilla. Y me dice, viene un amigo, me dice a ti, ¿te puedo decir algo? Tú pareces que conoces un montón de la palabra de Dios. Sí, pero no te ofenda lo que te voy a decir. Sí, dime, ¿por qué fumas? Claro, a mí me marcó eso. Digo, ¿cómo? Yo voy a estar diciendo, Dios existe y yo estoy con un vicio todavía. Y dije, eso me marcó. Dije, Señor, tengo que dejar todo. Y ya cuando cumplí los 21 años, tuve una cárcel menor de 18 a 21, de máxima seguridad. Me trasladaron en cuatro penales de máxima seguridad, de norte a sur de Argentina. Y más me aferró en ese lugar porque decía, porque recibía carta de amenaza, porque me volví una persona que me gustaba pelear en ese lugar, porque me lastimaron mucho con cuchillo. Casi me matan en muchas peleas, entonces yo quería vengarme. Pero yo cuando conocí a Dios, ya no quería vengarme. Quería salir vivo de ese lugar. Entonces, recibía carta de amenaza a ti. Le digo, si vienes a esta cárcel, te matamos. Y vienes, uf. Entonces, cuando fui, me acuerdo, en la primera cárcel de seis a máxima seguridad, entro así, tranquilo, en el pabellón y encuentro en mi celda, en una pared escrita, el Salmo 91. No temerás porque caerán mil a tus pies. Y yo dije, Señor, estás conmigo. De ahí, al otro día me trasladan a Neuquén, donde, no me imaginé, imagínate, trasladarte de un penal a otro, 28 horas de viaje, encadenado de manos y pies. Llegamos a ese penal, era un penal de máxima seguridad que estaba en la frontera casi de Chile, en Neuquén, con Argentina. Y era, me torturaron, la mayor tortura que puede pasar en mi vida. Nunca imaginé que un ser humano podría ser por otro así. Y en esa tortura basaba en que, porque me había peleado. Yo me acuerdo, para ir a ese penal, yo decía, Señor, si yo ya te conozco, voy a una nueva cárcel. Tenía dos cuchillos, ¿no?, para defender. Señor, estos cuchillos los dejo ahora porque tú eres mi compañero. Cuando tiro los dos cuchillos para poder viajar, me pude a pensar y dije, Señor, por la duda llevo una. Claro, por la duda llevo una. Entonces, otra vez no confié en Dios. Fui a ese lugar y me peleé. Al llevar ese cuchillo tuve una pelea. Y como te digo yo, por esa pelea me torturaron 14 días. Les cuento cuáles se basaron las torturas, ¿no? A las 8 de la mañana y 9 de la noche venían los policías, que eran 30 policías, ¿no? Nos sacaban, éramos tres compañeros que peleábamos casi contra 8 o 10 personas, ¿no? Nos sacan desnudos, nos pegan. Parecíamos pelotas de ping-pong en el medio de ellos. Luego desnudos nos llevaban a un cuarto, había un tubo de bomba que le decían de incendio. Nos estiraban las manos, nos sostenían los pies y ponían el tubo acá y abrían el agua. Y te hacían ahogar, te tragabas agua. En el momento que te estabas ahogando, te soltaban. Imagínate el estómago, aquí lleno de agua. Y en el momento que uno, cuando te suelta, empieza a vomitar el agua, claro, te ahogas. Y yo muchas veces les decía a los policías, por favor, rómpanme los huesos, golpeme, pero el agua no. Porque claro, parecía que me estaba muriendo, me estaba matando. Y para mí fue eso, terrible, ¿no? Bueno, la verdad que son cárceles, por la situación que describes, terribles para estar allí. Yo supongo que no tiene que ser fácil cuando uno empieza a querer dar pasos hacia Dios en un sitio tan peligroso, tan difícil, con tantas pruebas cada día, con gente que a la mínima de cambio saca un cuchillo para arreglar cualquier problema. ¿Cómo se va produciendo ese camino de decir, tengo que dejar primero las drogas, segundo, tengo que dejar la violencia, tercero, tengo que confiar en Dios, hasta transformarte por completo, ¿no? De poder dar un testimonio a tus compañeros, porque claro, eso es fácil quizá hacerlo en una vida normal y corriente, pero en un sitio así, pues es una prueba tras otra cada día. La verdad que sí, porque, como te digo, de los 100 internos, 50 que habíamos en un pabellón, 50 se drogaban y fumaban. Y dígame, ¿cómo vas a dejar un vicio? Uno se pone a pensar, ¿cómo dejo un vicio si los 50 fuman aquí conmigo también, no? Pero dije, Dios, yo necesito una oportunidad. Yo no sé cómo dejarme la droga, dejar de pelear, pero cuando fui trasladado al Chaco, en la frontera de Paraguay, en la cárcel de Máxima, de Resistencia, estuve ahí y dije, Señor, cuando llegues a cárcel, dije, Señor, yo quiero cambiar, pero necesito una ayuda y solo Tú me podrás dar, nadie más. Dije, Señor, yo en este momento quiero dejar las drogas, quiero dejar el cuchillo, quiero dejar todo, quiero dedicarme por enteros en este lugar, dando testimonio de cómo Tú estás cambiando. Pero como tú dices, hermano, la gente no quiere hablar de Dios en ese lugar. Tan solo el motivo, ¿sabes cuál es? Porque cuando uno quiere hablar de Dios y utiliza la Biblia, la gente dice, este es acobardo. Y le empieza a tener como lavador de táper, de ropa, hasta de mujer alguno te quiere tener, ¿no? Pero yo lo que admiré mucho de Dios es que me dejó estar dos años en ese lugar. Me hice una persona muy conocida porque era muy buen peleador, ¿no? Entonces la gente, cuando yo empezaba a enseñar, ya en ese momento cuando dije, Señor, ayúdame, me dedico a Ti, sentí el cambio que el Señor sentía que estaba en mí. Entonces yo dejé todo en ese momento, las drogas, el cigarrillo, las peleas. Y dije, Señor, voy a empezar a enseñar a mis hermanos. Entonces, como te digo, me gustó que esos dos años me hizo una persona conocida en las peleas. Entonces cuando yo le enseñaba a uno, se querían burlar, me conocían y no venían para burlarse. Pero yo por las dudas le decía, mire, amigo, ¿tú quieres estudiar quién es Dios? Yo te voy a enseñar, pero donde tú quieras burlarte a mí, me vas a conocer a la otra persona. Yo soy otra persona. Claro, por ahí estaba mal, pero yo sentía necesidad de decirle para que no venga a burlarse, ¿no? Porque la gente se burlaba de Dios. Ay, Dios no existe. ¿Por qué? Porque había personas que se aferraban en Dios. Iban en un lugar de pabellón evangelista donde le decían y volvían a salir y a robar y a hacer lo que hacían antes. Como si fuera, dejaban mal a Dios. Y yo dije, Señor, yo no puedo ser esa persona. Y yo vivía en el peor pabellón, donde habían asesinos, cadena perpetua, todo, y decía, porque Señor está conmigo, no tengo miedo. Y me decía un amigo, me dice, a Tilo, ¿por qué no pides que te traslade al pabellón de evangelio? Mira, por tanto motivo. En este lugar hay gente que necesita, no en el pabellón evangelista. Hay muchos que ya conocen a Dios, pero en este lugar no. Y yo le dije, ¿y no tienes miedo? Claro que no, porque Dios está conmigo. Entonces yo era ejemplo a mis amigos que venían de otra cárcel, nos volvíamos a encontrar, les decía, a Tilo, me invitaban a drogarme. Le digo, no, llevo ya ocho meses sin nada. Sí, me dice, mira, conocí a Dios. ¿Y cómo es? Te puedo contar, tú me conocías, cómo era este en este camino, ¿no? Sí, me decía. Y ahora estoy en este camino, y la mejor cosa que pude haber encontrado es estar en el camino de Dios. Pero donde más hermano me marcó y conocí a Dios realmente fue cuando en una pelea, una persona me quiso matar. En una pelea, bueno, más, me desarmó, ¿no? En una pelea mis cuchillos, y nunca, yo dije, Señor, nunca me agarró un cuchillo, ¿no? Pero faltando un mes para salir, una discusión que en un momento me olvidé de Dios, agarré un cuchillo, y en una pelea me desarmó el chico, o sea, iba a pelear también, y me abre una herida casi, casi me mata, me abre el cuello de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Empecé a sangrar mucho también, una aquí, otra aquí. Por todos lados me pincho con el cuchillo, ¿no? Y dije, Señor. Yo seguía luchando, pero sentía que me estaba desangrando, y en ese momento dije, Señor, he cometido un grave error. Me acuerdo, le cuento, las policías ahí no entran a intervenir las peleas, entran ya cuando termina. El trabajo de ellos es venir con la cámara, con las fotos, sacan fotos, bueno, murió por una pelea y le mandan el informe al juez, ya está. Muestran los cuchillos, todo eso es su trabajo, porque nosotros había discordia con la guardia cárcel, nos odiábamos, los presos y las policías se odiaban, entonces yo decía que se maten. Y entonces yo decía, cuando entraron a retirarnos, bueno, nos reducen a todo y me llevan a la enfermería, ¿no? Y yo me iba desangrando, y decía, Señor, dije, qué errores cometidos, si yo confía en Ti, ¿por qué volví a hacer esta cosa? Pero dije, Señor, si he de morirme, espero que me des una oportunidad, cuando Tú regreses, esté contigo, pero necesito otra oportunidad, Señor, en el sentido que soy un joven y encontré una experiencia muy buena de cómo Tú me has cambiado en este lugar. Yo necesito salir de este lugar, bautizarme, entregar mi vida a Ti, ir a mi familia, demostrarme, mira madre, mira hermano, mira padre, lo que Dios me ha hecho, eso quiero, Señor, no dejes que me vaya de este lugar. Entonces Dios me ha salvado. Para mí fue impresionante, como te digo, conocí verdaderamente a Dios en ese lugar cuando no hubo médico que me curó, lo único que el médico me dijo, tenés que irte al hospital. Le digo, no quiero ir al hospital, no quería ir al hospital en tan solo sentido que ibas al hospital de la cárcel, por ahí teníamos una, había amigos que le irían aquí, le abrían desde aquí hasta aquí, le hacían lo que tenían que hacer y venía, parecía un parche. Ya no podía hacer ni gimnasia, se movía mal y se lo volvía a abrir, era horrible como le dejaban. Y dije, mi rostro no. Entonces el médico examina mi herida y me dijo, bueno, no te tocó la yugular, porque es impresionante, empezó aquí el cuchillo y parecería que Dios puso el dedo aquí y saltó y entró aquí hasta aquí, y luego aquí. Esto no era muy profundo, pero esto sí, pero faltó centímetros para tocar mi yugular, si me tocaba me hubiera muerto, digo yo, pero Dios puso su dedo en ese momento. Entonces conocí a Dios cuando estaba ya internado estuve 16 días ahí en observaciones, solo me daban medicamento, me pusieron un parche aquí, me vendaron y yo ni podía comer, ¿por qué? Porque masticaba y se volvía a abrir la herida. Entonces tomaba solo sopa y estaba ahí el Señor, y yo, por algo me pasan estas cosas, te voy a conocer aquí, ¿qué vas a hacer conmigo? Y es verdad, Dios tiene preparado para las personas, para reformarle y para utilizarle, ¿no? Y me acuerdo que viene una persona que se volvió loco y dice que el diablo estaba en su mente, que no le dejaba dormir, el chico se moría a los dedos, se metía bajo la cama las 3 de la mañana, ¿no? Y yo grabo por esa persona porque tenía dos hijos, y digo, bueno, se va a quedar sin padre, porque los policías le daban 10 días para estar en la enfermedad y si no se rehabilitaba, le llevaba un loquero, en un loquero por ahí no estabas loco y te volvían loco para siempre. Pero yo como estudiaba, la vida le decía que había demonios que poseían las personas y le dije, este está poseído. Yo digo, Señor, nunca he visto una cosa así en películas y oraba todos los días por esa persona, pero llega un viernes que me marcó mucho la vida. Le invito a comer a 5 personas que estábamos internados ahí, él también, el chico, está endemoniado. Le digo, Gabriel, se llama, ¿te acercas para comer con nosotros? Sí, me dice. Y en todo el día esa persona de 10 minutos podía hablar bien. Bueno, en ese momento se ve que sí, se acerca a la mesa y le digo, vamos a hablar para comer muy bien, dicen todos. Y cuando empiezo la oración, este me pega, siente un manotazo así en el pecho con todo y se siente y me dijo, muérete, pero no era él. Y yo lo miro y él estaba así. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y yo quedé muy, tenía mucho miedo, decía, claro, yo nunca había visto una cosa así. Y le hablo, Gabriel, yo lo primero que imaginé al mirarme, veía con los ojos a dos vueltas, ¿no? Y me miró normal. ¿Vas a comer? Me dice, y yo ni comí, de los nervios ni comí. Fui a sentar en mi cama, a arreglar la vida y oraba. Yo ya no podía ni leer ni hablar, estaba nervioso. Entonces me tranquilicé, y dije, Señor, debo tranquilizarme porque tú has hablado que hay personas que estarán así, entonces voy a orar por él. Llega el viernes cuando entra el sol y para mí ya era muy sagrado ese día, me aferraba, decía, nos hace recordar que tú nos creaste, que dependemos de ti. Dije, Señor, antes de ir a dormir lo voy a hacer orar, si es posible, obligándole, pero tengo fe que se va a curar y voy a pedirte esta oportunidad por esta persona que quiero que se cure. Cuando no íbamos a dormir, le digo, Gabriel, ven a orar conmigo. Me dijo, muy bien. Viene cuando se arreglar, antes de arreglarse, le dice, ¿qué vamos a orar? Me dice, por ejemplo, Dios nos enseñó el Padre Nuestro en la Biblia, le digo, y le leo y me dijo, se ríe, Jesús nos escribió. Y yo dije, bueno, entonces dejamos la Biblia, ya que tú dices que Jesús nos escribió, vamos a arrodillar ahora a Jesús. Nos arrodillamos y oré, y él no se movió, oré cinco minutos más o menos y le pedí en la oración, Señor, tengo mucha fe que este joven se va a recuperar. Mañana al despertarme yo le iba a ver a una persona cambiada y curada y me fui a acostar. Entonces, antes de acostarme oré de vuelta yo mismo y dije, Señor, tengo fe que mañana al despertarme esta persona lo voy a ver curada. Me despierto a las siete de la mañana. Primero que lo veo a Gabriel cruzado de las piernas sentado en la cama y mirándome así. Y yo me despierto y digo, oh, ya otra vez. Buenos días, Gabriel. Buenos días a ti. Los uso diez minutos, dije yo. Ya me olvidé de Dios otra vez. ¿Cómo es el ser humano? Entonces, pasaron diez, veinte, una hora y esa persona estaba curada. Y le digo, Gabriel, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios, sí. Él no sabía lo que le había pasado. Como si fuera que él estaba ahí sin que se diera cuenta en los diez días que estuvo ahí. Estaba curado. Y dije, Señor, perdona. Te pedí de corazón con mucha fe, pero al despertarme me olvidé de ti otra vez. Pero ahora sí, Señor, he visto tu poder, sé que existes, pero ahora te voy a pedir por mí, por favor. Tengo una herida muy grave, no quiero que me quede una cicatriz muy grande. ¿Por qué motivo, Señor? Porque soy joven, pero sí quiero que me dejen una cicatriz de este tamaño invisible para que yo pueda contar a jóvenes, hermanos en la calle a donde vaya, decirle, hay un Dios que existe y mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así fue, terminé la oración, vino un día el médico a acercarme la venda para hacer la curación. Al quitarme, él no lo podía creer. Estaba todo curado. De aquí hasta aquí, lo único que me quedó hasta la medida, respeto a Dios lo que le pedí. Me dejó así, una visible, muy visible, para que yo pueda contar. Entonces, en esa cárcel, nadie podía creer lo que Dios hizo. Fui de vuelta al celo de castigo porque tenía que cumplir porque yo también había peleado, después de recuperarme. Y el director me dice, te vas de vuelta al 8, en el 8 me había peleado. Y me dice, no, sí le digo. Me dijo, no, es una broma, te vas al 2 al 5. No, no, yo quiero ir al 8. Pero te quiere que te maten, yo quiero ir al 8. No solo para ir a pelear, ¿sabes por qué? En el día estaba el que peleó conmigo. Pero yo que necesitaba ir a ese lugar para demostrar a esas personas lo que Dios hizo y que existía. Al ir en ese lugar, la gente le decía, Dios, mira lo que existe, Dios, usted vio una miseria y mira, ¿dónde está? Nadie podía creer, Bueno, la cosa es que es verdad que a todos nos cuesta aprender las lecciones muy, muy, somos duros de cerviz y nos cuesta avanzar a veces, ¿no? Sí. Brevemente, muy rápido, ¿sabes qué ha pasado con tus antiguos compañeros de mafia, de las bandas, qué ha sido de ellos? Bueno, éramos cinco, dos están muertos y yo tengo 26 años y éramos todos la misma edad, tienen 26 años, bueno, dos están muertos, uno está perdido en las drogas, quedó, quedó como un soldado a la mafia, le tienen por droga, ¿no? para que trabaje para ello y dos, otro de mis compañeros están presos, están con 12 años, llevan a uno cuatro, otro dos y le quedan todavía hasta el 2018, así que y yo sigo manteniendo contacto con ellos, me llaman aquí, y les comento, ¿se acuerdan de Dios, no? Y mira dónde Dios, estoy aquí con Dios y ustedes, yo estudiaba con ellos en la cárcel también, ¿no? Y ellos decían que se iban a ferrar, pero salieron y volvieron a cometerme un error y están pagando, las consecuencias de un mal que has hecho tienes que pagar y ahora están ahí y se dan cuenta del error que han cometido, pero recién ahora ya es tarde muchas veces, ¿no? Pero nunca es tarde porque Dios da vuelta oportunidades. Pues, te agradecemos mucho que hayas compartido tu historia con nosotros, la verdad es que pues es un ejemplo de una vida transformada después de conocer a Dios, aunque, como decimos, el proceso siempre es lento, cuesta, pero no sé si quieres quizá algún espectador nuestro que esté escuchándonos pues pueda estar pasando por algo parecido, ¿no? Puede ser algo relacionado con alguna adicción o con problemas relacionados con delitos, con lo que sea. Sí. No sé si quieres darles algún pequeño consejo rápido para estas personas que estén buscando a Dios. Muchas veces nosotros tenemos amistad y nos estamos, porque somos jóvenes y queremos hacer eso de yo puedo, yo puedo, pero no. Muchas veces es mejor alejarse de ese ámbito de vida porque contra el enemigo no se puede luchar. Solo Dios te puede sacar el lugar. Es mejor aferrarse a Dios en todo sentido porque Dios te cambia, ¿no? Porque la droga, el cigarrillo, el alcohol, eso te lleva a una perdición total. Pero hay una oportunidad para todos ustedes que Dios da oportunidad. El ejemplo que estoy aquí, yo era un delincuente en un gradito y Dios me tiene aquí. Salí en libertad, conocí para mi esposa, me casé, hice un grupo de evangelio, vine aquí en España, salimos a evangelizar. Quiero contar lo que Dios hizo en mi vida. Eso es lo mejor a los jóvenes que tenemos oportunidades, ¿no? Y yo mismo admiro el cambio que hizo Dios en mi vida de querer ayudar a mis hermanos, ¿no? Que vean, abran los ojos, eso para mí. Entonces, el consejo que le digo a los jóvenes es buscar a Dios primeramente y mejor alejarse de las amistades. Si ellos no quieren entender quién es Dios, alejarse, porque no tientes a Satanás, porque Satanás es muy poderoso y como a mí. Yo he tentado y me llevó en un lugar, pero Dios me rescató de ese lugar. Sin él no sería nada, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Atilio, gracias por compartir tu historia y a ustedes les esperamos en el próximo programa también con más ejemplos de vidas transformadas de gente que ha tenido segundas oportunidades y que como Atilio hoy, pues hoy son un obrero de la causa cristiana y que pueden llegar a muchas personas gracias a su historia. Muchas gracias.